Escucha esto, 6 cilindros en línea, escucha, 3.0 litros de desplazamiento, hoy, Twin Turbo, siiii, un 2JZ, un motor 2JZ, rayos, pues no Supra Kid, hoy vamos a hablar del nuevo motor de Mopar, el Huracán 3 litros, ya hemos hablado de esto, los V8 van de bajada, es algo real, es algo que está pasando y es algo que tenemos que asimilar, y aquí en Saltillo, como aquí está la planta de motores Gemi, que hicieron prácticamente el 99.99% de los Gemi, aquí desde mucho tiempo ha habido rumores que ya van a cancelar el Gemi, y ya el año que entra es el último, y ya lo van a cancelar, y ya lo van a cancelar, pero ahora parece ser que sí es cierto, y ya vimos también que cuando Stellantis adquirió a Fiat Chrysler, a todo el grupo completito de Mopar, Stellantis luego, luego empezó a meter su cuchara, empezaron a decir que se iban a enfocar mucho en la electrificación, cambiaron también el equipo de SRT, y parece ser que ahora su apuesta es el Huracán 3 litros, que sí, se va a hacer en México, se va a hacer en Saltillo. La primera probada, el primer rumorcito, salió porque una persona random, estaba configurando su Grand Wagoneer en la página de Mopar, y de repente aparecía una opción de otro motor diferente, entonces le dabas clic, te daba como que algo de información, pero no muy concreta, entonces empezó ahí a ver ese rumorcito, la gente se empezaba a meter, nada más que esto duró bien poquito, de repente ya no estaba esa opción, lo quitaron, entonces todos se quedaron con las ganas como de que, ¿qué pasó ahí? ¿por qué lo hicieron? Ya saben, a Mopar le encanta dar así como que migajitas, lo hicieron con el Hellcat, lo hicieron con el Helephant, lo hicieron con el Demon, y ahora también puede ser que lo hayan hecho con el Huracán de esa manera. Ya después salió un comunicado oficial, donde estaban diciendo que el motor Huracán era una realidad, lo anunciaron con la Grand Wagoneer, y lo padre de este motor, y lo que le apuesta Mopar, es que con un motor seis cilindros en línea de tres litros twin turbo, van a producir los mismos caballos de fuerza que un V8, y aparte de estos motores van a producir 15% menos gases dañinos para el medio ambiente, y ya sé, yo pensé lo mismo, como fregados un motorcito, seis cilindros, tres litros, va a reemplazar a la leyenda del Gemi. Y sí, el Huracán sí cumple, con una producción de 406 caballos de fuerza y 449 libras-pie de torque, supera lo que el Gemi produce hoy en día. Integrando muchas mejoras tecnológicas, como la inyección directa, como la eliminación de las camisas convencionales de los blocs, porque sí, es un bloc de aluminio completamente, pero en vez de usar una camisa convencional de acero, que era un tubo metido ahí en el bloc de aluminio, están usando una tecnología que se llama Plasma Transfer Wire Arc, que básicamente derrite un metal tan finamente que hace que salga como un spray. Y este spray se pega en el aluminio, hace una excelente unión, y con este recubrimiento hace que esa pieza de aluminio sea 10 veces más resistente a la fricción. Y sí, una vez recubren, tienen que darle una joneada para crear el patrón de cruz y que tenga buenos sellos, pero muchos le están apostando. También Coyote trae una tecnología muy parecida. Además de eso, anunciaron que este motor iba a estar bien preparado para electrificarse. ¿Qué quiere decir? Pues hacerlo híbrido o integrarle otros sistemas mucho más modernos en cuanto a motores eléctricos. Tiene un par de turbos, de los cuales no han dicho nada, no sabemos ni de qué tamaño son ni quién los hace. Y aparte de eso, tiene una compresión de 10.5 a 1 y puede usar gasolina normal. No necesitas combustible premium ni combustible de alto octanaje. Entonces se me hace que va a estar muy interesante. Pero ahí no queda todo. También anunciaron que iba a haber una versión HO o High Output, que prácticamente es alto rendimiento. Y ahí es en donde se ponen las cosas interesantes. La versión High Output va a traer pistones forjados, recubiertos con DLC, que es un recubrimiento especial que se llama Daemon Light Coating, que quiere decir que es un recubrimiento parecido al diamante. Y la idea es que aguanta muchísimo fricción y temperatura. Entonces eso está muy padre. Aparte de eso, también subieron las libras de boost de 20 libras hasta 26. Y al mismo tiempo bajaron la compresión del motor de 10.5 a 9.5 a 1. Este va a seguir podiendo utilizar combustible regular. No necesitas premium. Y con todo esto, va a producir 507 caballos de fuerza y 479 libras-pie de torque en un motor original de fábrica. 3 litros, 6 cilindros en línea. ¡Tacabrón! Los rumores son que este motor va a empezar a verse ya en carros en la calle alrededor de finales de este año. Y las plataformas que lo van a integrar, las únicas que están confirmadas, son las STL Large y la STL. Pero estoy seguro que también lo vamos a acabar viendo en los Chargers, en los Challengers, en las Pickups y en muchas cosas más. Yo, sinceramente, creo que a Mopar le va a ir muy bien. Ya vimos cómo Ford intentó meter el EcoBoost. Le costó quitarle a la gente la idea del V8, pero ahorita la mayoría de las Ford F-150 que salen son 6 cilindros EcoBoost. Por eso mismo, no creo que Mopar batalla en meterle la idea a la gente del Huracán. Y a mí, en lo personal, sí me gusta la idea del Huracán. Aunque yo amo los V8s y no los voy a dejar de amar y nunca voy a dejar de usarlos, la realidad es que está padre tener más opciones. Más opciones que sean prácticas y que tengan buenos números de producción. Lo único es que le ruego al Dios de los motores que los fabricantes de piezas de aftermarket piensen igual que yo. Vean esto como una oportunidad, como una opción y empiecen a sacar un montonal de piezas de performance. Porque imagínate, poder llegar a niveles de producción de potencia, estilo el 2JZ, arriba de 800 o 1000 caballos, pero con un motor mucho más común, que es de una producción en masa más grande y que puedes encontrar en algunos años tirado en cualquier yonque. Eso estaría genial. ¿Y a quién no le gustaría ver un motorcito de esos en un Dart GTS o en un Duster? Y ojo, Duster, los viejitos, no las chingaderas de Renault. O aún mejor, en una troquita gladiador, pero de las sesenteras. No, me encantaría a mí. Así que ahora sí, tengo que poner a trabajar a la comunidad que me sigue. Necesito que si tú trabajas en la planta de motores de Ramos Arispe o si tú conoces a alguien que trabaja en la planta de motores de Ramos Arispe, le enseñes este video que nosotros estamos hablando del huracán y la idea es que de alguna manera me ayuden a conseguir un huracán. Y sí, ya sé que está muy ambiciosa la petición, pero imagínate que de la planta de Saltillo en donde van a ser el huracán, no importa si es de scrap o no importa si convencen al jefe que hagamos un proyecto juntos aquí en Performance, pero a mí me encantaría hacer el primer swap de huracán del mundo y estaría chingón agarrar una buena plataforma Mopar deportiva como un Dart GTS y atascarle el primer huracán. Así que ya saben, pónganse a chambear, compártan este video. Gracias. 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 Gracias.